hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo mister febenítez y hoy no les caigo ningún tutorial de conocer algo sino que ya he terminado el suelo digo el piso de arriba le he puesto esto como mi chimenea he terminado el piso de arriba vamos a voltear y hay transito y ahora no tendrán que vivir si se preguntan por qué puse suelo liso ahora y no le puse placas para hacer otro piso más hacia arriba pues que voy en vez de hacer este para el día cuando nieve ya está bien tapado este le he tapado muy bien no le voy a hacer nada porque el techo se puede romper miren y le he puesto esto como una chimenea el piso de arriba tiene más cristales en ventana de cristales miren ahora voy a comenzar cuando me compre más sed a los comentes de septiembre por ahí voy a poner esto aquí paredes la voy a hacer hasta aquí hasta aquí esto porque si lo hago más hacia allí se me podría romper porque es muy frágil esta parte aquí está la parte de abajo yo estaba buscando esta pieza antes para hacer el suelo de arriba pero ya no pasa nada así es el espacio detrás como es por dentro de la casa en realidad es así lo que pasa que si enciendo la luz del flash en realidad es así el segundo piso de abajo es así vacío con las ventanas abiertas que se la voy a cerrar y cuando tiene la ventana cerrada es así vamos a abrírsela que yo siempre se la abro con una palanca no sé pero la podremos abrir así y está abierta miren como está abierta y la tienda tiendecita de abajo aquí está el parque no hay ningún coche adentro esto ven esto el edificio es muy alto miren es más grande que mi caja lego si lo quiere mirar mírenlo un poquitillo más grande que mi caja esto de lego comparada con la grande llega al tercer piso de la grande bueno esto es como del ayuntamiento que guardan sus herramientas aquí todos porque yo puse como para hacer este piso pongo como cuando se está construyendo pongo estos constructores a construir con esas palas y picos aquí esta mujer está usando la tele y le prestó su moto a uno de mis personajes favoritos que yo antes lo llamaba juan esta araña brilla por la noche por la noche antes lo dejé por la noche esa araña y y se veía bueno no sé qué hablar más pero estoy arreglando esta parte de aquí poniendo el casco en venta a ver aquí no puedo no puedo bien aquí es un semáforo este coche deteniendo el tránsito arañas estoy disfrutando del parque el cajero automático aquí están mis cajas están vacías eso era un papel que tenía la mayoría están vacías la más llena es esta una de las más llena pero la que cada vez está más llena son de estas de coches de ruedas de coches pero todas están vacías solo queda una sola pieza ahí miren aquí quedan porque son prudes que se pegan así miren como están vacías me he gastado todas las cosas y si se preguntan y si se preguntan qué pasaría si me mudo de casa tendré que desarmar todo pues sí tendremos que tirar hacia abajo toda la ciudad y guardar todas las piezas y esto va a ser un poquito difícil guardar todas las piezas pero no quisiera que pase eso porque me encanta mucho la ciudad seguir construyendo yo cuando me compré más construyo más casas por aquí bueno pero si me mudo y la desarmo pues no quiero hacer la ciudad de nuevo quiero hacer nuevos tutoriales porque después de hacer la ciudad es que me comienzan a dar ideas en la cabeza de tutoriales como un tutorial de cómo hacer una camioneta que se le abre el maletero lego se me ocurrió esa idea cuando ya construí esta última casa pero no lo vamos a hacer si no vamos a seguir construyendo más la ciudad la he mejorado más bueno dejo este vídeo hasta aquí suscríbete dale like comente si te gustó el vídeo suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo de estos suscríbete al canal que se llama Crisbo 34 al canal que se llama lego santiago tutoriales y al canal que se llama y al canal que se llama de un amigo que se llama violerd.b bueno espero que les haya gustado este vídeo comenten denle like y suscríbanse adiós nos vemos en otro vídeo chao